Estamos de regreso. Está conmigo Laura Serrano, quien está buscando una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional en el tercer distrito que tiene su sede en León, Guanajuato. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Arnoldo. Gracias por invitarme, gracias por la invitación. Estoy muy contenta. ¿Cómo ves participar en política para ustedes las mujeres, ahora que se abren más oportunidades? Y los jóvenes, porque también eres joven. ¿Qué tan atractivo es participar en política ahora que también hay una, ¿qué podríamos decir? Un desprestigio de esta actividad pública, ¿no? Pues sí, mira, para mí es una invitación que me hacen y es muy padre porque realmente yo creo que toda la sociedad debemos de participar en la política, ¿no? Para poder mejorar como país, para poder mejorar como ciudadanos, como sociedad. Creo que todos debemos de participar. Entonces, esta apertura me la hacen y pues estoy muy agradecida por ello porque pues las intenciones que tengo son muy buenas y sobre todo pues el trabajo. o el trabajo que quiero hacer a diario, que quiero realizar, para pues que todos tengamos las mismas oportunidades. Como ciudadana leonesa, ¿qué ves que hay que mejorarle a esta ciudad? ¿En qué podrías contribuir si tú llegas al Congreso? Bueno, pues para mejorar nuestra ciudad debemos enfocarnos en muchas cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista y de las propuestas que yo traigo, que estamos manejando, una pues es incluir a las personas mayores de 40 años para que tengan empleo, para que se les facilite el empleo. No sé si, bueno, obviamente tú lo has notado que regularmente en todas las publicidades, en los periódicos y en donde piden y solicitan empleo, pues es un rango muy corto de edad. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando. ¿Crees que hay desempleo de mayores de 40 años en León? Claro, claro, sí. Tienen menos posibilidades de encontrar un empleo. Muy bien. ¿Qué otra cosa ves? Bueno, pues vemos en mi distrito. Bueno, el tema de la inseguridad es en todo Guanajuato, ¿no? El tema de la inseguridad... ¿Cómo está en la zona norte de León, que es tu distrito, que abarca colonias populares, colonias residenciales, colonias medias? Pues... ¿En campaña te comentan mucho este tema de la inseguridad? Sí, claro, es el principal. Es el principal tema que nos comentan, que nos dicen. Pero aparte, pues como leonesa lo vives, ¿no? Yo creo que anteriormente, a mí me ha tocado varias veces que me han cristaleado los vidrios en un oxo y, pues, ahora 6, 7 de la noche, cuando todavía es la luz del día. En mi colonia, que también es mi distrito, anteriormente no sabía que se metieran a las casas y ahora sí se meten a robar. Entonces, yo creo que es un tema de todos, ¿no? Y, pues, es lo que más nos encontramos. Cuando vamos, tocamos las puertas, la gente nos dice que ya estamos así como que, ¿qué hacemos? O sea, la inseguridad está horrible. Se... a balazos en las calles. Los policías saben en dónde están las personas, dónde están los delincuentes y no hace nada, ¿no? ¿Y crees que sería oportuno un cambio de gobierno para tratar de tener esta situación? Yo creo que sí es oportuno porque te voy a decir que cuando existe un gobierno de tantos años, yo creo que ya hay como... ya está un poquito amafiado, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener un gobierno nuevo, pero sobre todo con gente que realmente responda las inquietudes de la ciudadanía, gente que realmente trabaje por ello y, pues, siempre es bueno un cambio. Aunque León ya lo hubo y creo que la gente no quedó muy contenta, y era tu partido precisamente, pero bueno. Sí, así es. ¿El hecho de ser mujer te beneficia, te perjudica en campaña? ¿Cómo sientes la percepción de los leoneses sobre esta posibilidad, tener una representante que sea mujer? Bueno, mira, las mujeres me han arropado muy bien, las mujeres de mi distrito, las personas que más me siguen y me acompañan y quieren realmente que lleguemos son mujeres. Y en ese sentido, pues, yo creo que es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de que nosotras como demostremos a la sociedad que podemos, que sabemos y que tenemos toda la fuerza porque, bueno, pues realmente es el sexo más fuerte y no es por decir que los hombres, no, pero es así porque una mujer saca adelante a su familia, una mujer trabaja desde temprano, llega a su casa y atiende a sus hijos, los lleva a la escuela, somos todólogas, ¿no? ¿Cómo es tu campaña? ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos tocando puertas, conocemos a la gente, hablamos con ella, sus necesidades, los escuchamos y pues les decimos cuál es la intención y el plan de trabajo legislativo que queremos realizar. Entonces, pues, es de toca a toca, es de caminar, es de recorrer, es de, pues, aventarnos la campaña desde las 8 de la mañana hasta las, bueno, no en las calles hasta tarde, pero sí llegamos a trabajar con nuestro equipo de trabajo y salimos 12, 1 de la mañana. ¿Tu contrincante por parte del fan, quién es Héctor Jaime? No, 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 mi contrincante se llama, es una mujer y se llama Ángeles Ayala Díaz. Que además no es militante del PAN, es empresaria, ¿no? Tengo entendido que no, así es. ¿Te la has encontrado en campaña o no? Una vez, en una ocasión, casualmente nos encontramos. Ve que bien, dos mujeres compitiendo, muy bien. Sí, nos encontramos en Peñitas, me parece, sí. Y, pues, ahí pude platicar con ella, la saludé y creo que, pues, todos tenemos la misma oportunidad, ¿no? Entonces, ahí hubo una reunión, estaba ella, estaba yo, estaba la gente y tuvimos... ¿Hicieron un acto juntas? Claro, sí, ahí estuvimos, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Civilizadamente, digamos. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué vas a hacer en estas tres semanas que faltan para las elecciones? ¿Has recorrido ya todo el distrito, te falta? ¿Es grande, es muy populoso? Es muy grande, es un distrito complicado, no complicado en el tema de, sino de partido. El tema... Es el más panista del país, perdón, el más panista del país, según se dice. Es el distrito más panista del país, pero... ¿No te da asusto eso? No, 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 al contrario, yo creo que el no ya lo tenemos, entonces vamos por el sí, estamos trabajando para ello. Es muy grande el distrito, claro que es muy grande, pero con la ayuda de la gente, con la ayuda de los ciudadanos, con la ayuda de Dios, yo creo que si debemos estar ahí, vamos a estar. Muy bien. Pero no me has dicho tres semanas, ¿qué hacer en tres semanas para tratar de convencer al mayor número de gente? Pues vamos a seguir trabajando. ¿Has formado redes, por ejemplo? Sí, tenemos redes sociales, estamos... ¿Redes de jóvenes, redes de activistas también? Sí, claro, tenemos nuestro grupo de jóvenes que son militantes del partido, tenemos grupos de mujeres que son militantes también del partido, y con ellos estamos trabajando y estamos de la mano junto con toda la ciudadanía, y la intención es recorrer lo que nos falta del distrito, porque todavía nos falta gran parte de nuestro distrito, y seguir igual escuchando, seguir tocando puertas, seguir llegando a cada una de las casas para que conozcan, obviamente mi persona, conozcan las propuestas, y pues así hasta que termine, ¿no? Tus redes sociales, ya que las mencionaste, ¿nos puedes compartir? ¿Dónde te encuentre quien quiera saber más de ti? Estoy en Facebook, es Laura Serrano, estamos en Twitter, es Laura Ripp, Laura Serr, Ripp. ¿Serrano, Ripp, tu apellido? Sí, es Serrano Rivera. Rivera. Sí. Laura Serr, Ripp. Laura Serr, Ripp. Arroba. Arroba. Ahí apareció, mira, ya lo encontramos. Y estamos también en Instagram, igual, todo con minúsculo. ¿No? ¿Los electores del distrito? ¿Sí tienes intercambio con ellos? Sí, 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 tengo bastantes seguidores, tengo muchas personas que quieren saber qué es. ¿A qué te dedicas normalmente? Bueno, yo antes estaba como subdelegada de prestaciones del Issste aquí en Guanajuato, en Celaya, y anteriormente estuve a nivel nacional. ¿Y has conocido el servicio público? Claro, cinco años, cinco años como servidora pública. Contador público. Hacen falta contadores en el Congreso. Sí, así es. Muy bien, pues mucho éxito. Muchísimas gracias. Espero que todo salga lo mejor posible para ti y estaremos pendientes de lo que pase el primero de julio, ¿no? Claro que sí, espero estar nuevamente contigo y este... Ya como diputada. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Laura Serrano. Ya vio sus redes sociales. Pelear la diputación del tercer distrito aquí en León, Guanajuato, por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a platicar de medio ambiente. Cuando lleguemos, hay propuestas para los candidatos a alcaldes de León desde diversas organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver cómo lo están recibiendo, qué respuestas han dado. En un momento regreso. Gracias. Gracias. Gracias.